Brasil ha reportado más de mil nuevas muertes por coronavirus. Esto lleva el número total de fallecidos a más de 60 mil. El país sudamericano se enfrenta al segundo peor brote de COVID-19 del mundo, con más de 1.400.000 casos confirmados. Algunas ciudades importantes están desacelerando los planes de reapertura, con esperanza de revertir la tendencia. El ejército está enviando suministros y medicinas a las tribus indígenas del Amazonas. Que estarían entre los más vulnerables si estuvieran expuestos al virus.